¿Puedo perder a Nicolás? Es lo único que queda de mi hijo. Algo me dice que no está bien. Hicimos un reto para ver quién era el más valiente. ¿Qué reto? Mira dónde aparece la puerta de la cueva del diablo. ¡Nicolás! Minas de pasión. Ya tenemos el avance disponible del próximo capítulo del día de mañana, viernes. Una semana más finaliza. Amigos, estamos llegando en un punto en el cual la novela de Minas de pasión, la verdad, va a salirse de control y va a tomar lugar en muchas cosas. Y también vamos a despedirnos de un par de personajes más, así que preparen sus pañuelos porque la cosa se pone un poco, pues la verdad, violenta, ¿no? Y bueno amigos, ¿qué les puedo decir además? En el avance del capítulo de mañana vemos que prácticamente ya, como que ya están descubriendo a Sara tal y como es y las mentiras que le ha dicho, pues a Leonardo, ¿no? Ya veremos cómo reacciona este cuando se entere a sí mismo Emilia, pues, pues bueno, Victoria, ¿no? Se está saliendo con la suya de momento, puesto que la patrona está sufriendo, ya que lo único que le queda prácticamente, pues es, pues es su nieto, ¿no? Pues ya veremos qué es lo que pasa, así que prepárense, los quiero activos y no se pierdan de ninguno de estos avances que van a estar impactantes, especialmente el día de mañana para el capítulo de lunes. Mi nombre es Manuel Eduardo y con esto me despido, que tengan una linda noche.